Que por ti se me ha bonito, vuelve a mentir para otro, no crea que le llora Es verdad que está muy bueno, que todo lo hace bien hecho, mas no le voy a dudar Yo no soy como las otras, que sus pies se han moviado, me canto a su querer Yo no soy de nuestra rutina, yo no soy de nuestra rutina, yo no soy de nuestra rutina, yo no soy de nuestra rutina Se fue y se fue, que no vuelva más, que vaya a la parte de la fuerza de su mamá Y yo buscaré, que me dé pasión, que me siento muy alta para llorar con un calor Y mucha hebra, mi amor Ay, corazón, soy de nuestra pata Que te aguante, que te aguante la otra cosa Si jamás yo fui sobrera, porque miro a darse cuenta, después de lo que pasó Si quería sopar, que tranquilo, que tu voz es que me vio Si para ella soy poca cosa, para mí ella es una loca Y que tan grande está una mujer Si para ella soy poca cosa, para mí ella es una mujer Y que tan grande está una mujer Y que tan grande está una mujer Si fue y se fue, que no vuelva más Que vaya a la parte de la fuerza de su mamá Y yo buscaré, que me dé pasión Que me siento muy alta para llorar